Para Chile no es fácil. Primero con Argentina. Es un archirrival de ya largamente, de larga data. Las eliminatorias para Qatar también se las zumbas y como dices tú, no hay un tiempo de preparación, no hay un tiempo de llegar, de entrenar. Y bueno, si bien es cierto, quizás esa convocatoria del técnico nos dejó algunos nombres importantes fuera, fue más por decisión técnica y no por problemas físicos ni problemas del COVID-19. De manera muy sencilla, muy tranquila. Tanto al final no excusa a nadie, ellos deciden cómo le da la gana. Que Angelotti pueda venir a cambiarlo. Claro que va a venir a cambiarlo porque es un técnico que tiene una mentalidad totalmente distinta. Porque si no el Barcelona, que sabemos que tiene un problema económico muy grande, esto a Cuba no le ha sentado nadie. Mañana no hay un argumento, por ejemplo, para poner a Edwin Cardona, que solamente lleva un día de entrenamiento, le estoy hablando del caso de Colón. Bueno, por suerte para Ecuador no le pasó lo mismo que en las eliminatorias, bueno, en la fecha pasada que sí tuvo casos positivos de COVID.